Esta es la imagen que ha sorprendido a todos hoy en Denia. Sobre las 10.35 horas de este jueves, un coche por causas desconocidas ha atravesado toda la plaza Jaume I desde la avenida Mongó, estampando su coche contra el muro del parque infantil. Durante su paso por la plaza París, ha herido a tres personas que han sido atendidas por los servicios sanitarios. Bomberos y policía local de Denia han llegado al lugar del suceso y han realizado las pruebas pertinentes al conductor. Un gran revuelo de gente sorprendida se han quedado atónitas de lo sucedido. El coche ha sido retirado por la grúa.